hola amigos bienvenidos a los análisis de traer en riego os presento de la casa francesa uglow su rain jacket de acuerdo a esta chaqueta que tengo puesta que tiene una columna de 25.000 y una transpirabilidad de 35.000 además tiene un precio en tienda de 240 euros y la hemos pesado y en la talla m nos da unos 309 gramos chaqueta que como os decía la membrana nos da 25.000 de columna de agua así que nos va a permitir pasar los controles de las ultras porque normalmente piden o 10 o 20 en este caso tenemos 25.000 además membrana que es algo elástica es decir que nos permite fijaros de acuerdo tener un poco más de libertad de movimiento y que es bastante amable cuando nos la ponemos no está cartonada el tacto es bastante suave y no nos da esa sensación más plástica os enseño por la parte delantera primero carro grande con un cordino para poderlo mover fácil con el incluso si llevamos guantes porque muchas veces lloviendo tenemos que manipular esto con guantes que sea fácil cremallera termosellada además amarilla que no hace algo más visible y como os decía la membrana algo elástica para darle ese plus de confort además pestaña interior para acabar de proteger esa cremallera y hacerla todavía más estanca luego bolsillo en este caso grande donde me cabe la mano pero el detalle de este bolsillo es que no lleva cremallera sino que funciona con imanes fijaros de acuerdo tiene unos pequeños imanes que lo que hacen es cerrarnos este bolsillo como os decía de bastante capacidad luego os enseño el gorro para darle protección porque al final si pasa las carreras de las ultras es porque tiene que llevar gorro así que lleva aquí un pequeño elástico una pequeña tira elástica en la frente que es la que nos da el ajuste y luego la visera fijaros es esta parte de aquí y la visera que nos protege en caso de agua no tiene ningún tirador aquí sino que ya es el elástico el por elástico y un el propio la propia parte elástica que tenemos en la frente es la que nos da sujeción en la parte delantera además cierro para que veáis pestaña superior aquí la tenéis esa pestaña superior para darnos esa protección más detalles para cuando vamos en carrera la manga como veis bastante grande pero además fijaros han incluido este parte interna que es igual que lo de la cabeza es una pequeña malla que lo que nos permite es pasar el dedo y de esta manera evitarnos que se nos suba luego nos podemos poner los guantes y seguir llevando la chaqueta sin que se nos suba y además nos da un poco más de protección de termicidad en este caso lo podemos usar o no lo tenemos en las dos manos para poderlo aguantar luego detalles reflectantes que nos hacen visibles en todos lados en los 360 grados de acuerdo os enseño también la espalda y para sujetar aquí tenemos para poder acabar de cerrar estos dos monjetones en la parte inferior para acabar de darle sujeción y evitar que por esta parte se nos suba además un poco más larga de la parte trasera que de la parte delantera buscando que que cuando subimos y vamos en subida no se nos venga para arriba y nos acaba entrando el agua por la parte de abajo de la espalda os enseño cómo queda os la enseño por dentro cómo está acabada las costuras termoselladas evitando de esta manera que entre agua y consiguiendo esos 35.000 chaqueta que con muchas veces si vamos en carreras ultras tendremos que llevar plegada yo ahora la recojo rápidamente simplemente para ver capacidad de plegabilidad cómo quedaría vale una vez la tengamos en nuestra mochila queda bastante compacta y si le ponemos unas gomas conseguiremos que aún quede mejor así que esta es la uno también se ha usado un globo ha construido para la casa boca de acuerdo para el equipo que le ha construido las chaquetas pero en este caso está un low rain jacket como os decía 240 euros de precio en tienda 35.000 de transpirabilidad 25.000 de columna de agua y 309 gramos de peso como siempre la probaremos y os diremos cómo funciona donde entra el rain review puntocom y si tenéis a estar atentos a todas las novedades del trail sólo tenéis que seguirnos en nuestras redes sociales en nuestro canal youtube o suscribiros a nuestra newsletter hasta la próxima